El presidente del secretario va a dar una respuesta. Cambiamos de tema. Otro dolor de cabeza para el gobierno de Estados Unidos ocurrió en la frontera, en la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur. Ahora un soldado estadounidense está en manos del gobierno de Kim Jong-un. Vamos con Pepe Levy, quien tiene los detalles de cómo se dio este incidente internacional. Este soldado raso se encontraba en una visita turística, rutinaria Estaba vestido de paisano Cuando en un determinado momento se precipitó hacia la frontera con Corea del Norte La pasó y ahí aparentemente ya está bajo control de las fuerzas norcoreanas Y esto cuando estamos hablando de una de las fronteras más fortificadas del mundo Aparte de esta zona de seguridad conjunta Existe una amplia zona desmilitarizada donde hay alambres de púas, cámaras, minas También patrullas a ambos lados de la frontera para impedir este paso Pero en este caso fue algo totalmente imprevisto Que pilló por sorpresa a los presentes, también al ejército de los Estados Unidos Y esto cuando entre Corea del Norte y Corea del Sur en esta zona Prácticamente no hay ningún obstáculo físico El asfalto está un poco más elevado, unos centímetros Hasta el punto de que en el año 2019 el presidente Donald Trump Sin ningún problema lo saltó y pudo pasar históricamente a Corea del Norte Para reunirse también ahí con el líder norcoreano Kim Jong-un Ahora vemos que en Estados Unidos aseguran que se trata de un soldado Que ya estaba en medio de un proceso disciplinario Se desconoce si su objetivo era o no desertar En cualquier caso todo esto se produce en un momento especialmente delicado En las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte Tanto a nivel diplomático como de forma muy especial a nivel militar José Le Vicen en Jerusalén Algo totalmente inusual Hace ya más de cuatro décadas, desde 1982 Que no se da una realidad en la cual un soldado estadounidense Está bajo control del régimen norcoreano Ahora uno de los temores es que este régimen intente aprovechar esa situación Para intentar conseguir algún tipo de concesiones por parte de Estados Unidos ¿Qué es lo que pasa? Se encontraba Travis King en esta zona de demarcación Esta línea de demarcación al lado Como civil, o sea estaba vestido de paisano Pero en un grupo turístico en un momento determinado Él decidió correr hacia esta línea de demarcación Y pasarla pillando a todos desprevenidos Lo hizo sin ningún tipo de permiso Sin ningún tipo de aviso previo Y entonces llegó a Corea del Norte Ya que si bien estamos hablando de una de las fronteras Más fortificadas del mundo Entre Corea del Norte y Corea del Sur Con alambradas de púas Con cámaras Con patrullas Con minas En esta zona Resulta que el paso es sencillísimo Inclusive vimos en el año 2019 Cuando Donald Trump Tuvo su tercer encuentro Con Kim Jong-un El líder norcoreano Que Trump simplemente pasó este pequeño Obstáculo de unos centímetros de alto Para pasar simbólicamente Por primera vez nunca en la historia A Corea del Norte Por unos segundos Ahora lo que vemos Es que se está intentando ver A nivel militar Cómo se puede devolver A Kim A Corea del Sur Pero se recuerda Que tanto en septiembre Como en octubre Kim Protagonizó Distintos altercados Y esto lo llevó inclusive A que estuviera durante 50 días detenidos En estos altercados Por ejemplo En el principal de octubre Llegó a pegar puñetazos Aparentemente estaba ebrio A romper incluso Dañar La puerta De la unidad Del vehículo De la unidad de policía Que lo detuvo Tuvo entonces Que pagar una multa elevada Pero en cualquier caso Se trata de algo Totalmente inusual The two countries Are separated By the DMZ The Demilitarized Zone A no man's border Two and a half miles wide Stretching 160 miles I'm heading to the very heart Of the zone The red placards Indicate the presence of mines The joint security area Correctly called The truce village Oh my goodness Wow Here the US and South Koreans Maintain a major base With the North Korean military Just over there Really surreal Those grey stones Actually mark the border These gentlemen Are really here To make sure We stay on the path Let's put it like that The South and the North Are technically Still at war So this is a real Military border And despite the seeming Quietness One of the most tense Places on Earth Even this neutral Meeting place Straddling North and South Is designed to make sure There are no misunderstandings These microphones These microphones are on And they are broadcasting To both sides At all times Please don't lean on Any furniture Or touch anything But you're welcome To take some pictures When then President Trump Walked across the line He added his own bit of history To a border Rife with symbolism So that is the line Of demarcation Between the North and the South That President Trump Crossed I can walk across in here Because it's International agreement But if I was outside That would not be allowed There is just an absolute Feeling of what if What if I suddenly Made a run for it Would they stop me Or what if they came out And what if You running across That would be an incident For sure So they are well trained To stop that And most of the soldiers That are stationed up here Are black belts In one or multiple martial arts Because you can't be armed In the JSA But you know Hands only So I personally Wouldn't risk it For me working up here Feels very surreal But I know the consequences Of what we do Are very real